Los perenches de Gustavo, columna de Hernando Cortés Luna. Si existe una constante entre los líderes de izquierda, es su incapacidad de resolver los problemas sociales que tanto prometieron arreglar en campaña, y su talento en lavarse las manos y señalar culpables. El filósofo español Fernando Sabater dijo en alguno de sus textos que la izquierda era juzgada por la menor de sus intenciones y la derecha por el peor de sus resultados. ¿Cuánta razón tiene? Hace pocos días en su visita por el Pacífico colombiano, el presidente Petro señaló que no lo iban a dejar gobernar, esto a raíz de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al canciller Álvaro Leyva por el escándalo de los pasaportes. Escándalo que hoy nos tiene demandados a todos los colombianos por 150 mil millones de pesos años, gracias a que el canciller no quiso conciliar con la firma demandante, ignorando el consejo de Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El presidente acusa a todo el mundo de no dejarlo gobernar. Veamos. Presidente. El Ministerio de Hacienda, su ministro de Hacienda, divulgó un informe en el cual se evidencia que su gobierno durante el 2023 tuvo la ejecución más baja de los últimos 10 años. Hablemos claro. Tuvieron un presupuesto de poco más de 400 billones que sacaron del bolsillo los colombianos y que no usaron. ¿Expropiación blanda? Presidente. No había pasado su primer año de gobierno cuando se presentó el primer remesón ministerial en el cual salieron de su gabinete Alejandro Gaviria, Cecilia López, Guillermo Reyes y con el tiempo se fueron José Antonio Campo, Patricia Arisa, María Isabel Urrutia, Danilo Rueda, etc. A la fecha usted no ha podido organizar un gabinete estable pues son constantes las contradicciones entre ministros y todavía es el día que no logra encontrarle reemplazo a Laura Sarabia como jefe de gabinete. Su incapacidad de conformar gobierno ha sido tal que ha tenido que reencochar funcionarios de su pasada alcaldía que usted mismo declaró insubsistentes. Reciclaje burocrático, lo único verde de su agenda. Presidente. A su ministro de Salud se le vencieron más de un millón de vacunas pediátricas. A su ministro del deporte se le fueron los juegos para americanos como agua entre las manos. Y a su unidad de gestión de riesgo no se le dio la gana de girar los recursos que la Fuerza Aérea pidió para hacerle mantenimiento a las aeronaves que hoy tanto necesitamos para pagar los incendios forestales. No lo dejan gobernar, no sabe gobernar o no quiere gobernar. Y presidente, no se moleste porque los entes de control actúen. Sabemos de su larga tensión con la legalidad, pero ya es hora de que realmente se desmovilice. Usted no es ningún perseguido político de la justicia, si acaso todo lo contrario. Si la Procuraduría suspendió a ley bajó por no hacerle caso a otra funcionaria que usted mismo nombró. Si la Fiscalía investiga la financiación de su campaña presidencial fue porque su propio hijo lo delató. Si el Consejo de Estado sacó a varios congresistas de su bancada de gobierno fue por no cumplir la ley electoral y si hay alguien que no lo deja gobernar, es juego.